Música Muy buenos días, amigos Muy buenos días, amigos de misanalejo.com Les saluda el periodista Reinaldo Castro Como pueden ver, bastante gente de Estados Unidos no saben a dónde queda la cabecera de San Alejo Me encuentro en el centro de La Unión Como pueden ver, estas pintorescas, playas, mares que posee La Unión Pueden ver, aquí estamos donde están todas las lanchas que se dirigen a los pasajeros que van para las islas Pueden ver el paisaje alrededor, voy a dejar las cámaras para que vean el paisaje Y a la par de las lanchas pueden ver lo que es el gran mercado Esto es solamente una parte de lo que tiene La Unión Más adelante vamos a ir a lo que es Al Muelle Para dar más cobertura de lo que posee el departamento de La Unión Reportó para todos ustedes, Luis Enverto Carranza, periodista Reinaldo Castro, regreso a los estudios misanalejo.com Buenos días y seguimos con el reportaje de todo el departamento de La Unión Vamos a ver, muy buenos días caballero Buenos días A ver, ¿cómo está el clima ahorita? Bueno, está un poco, como pueden ver, nublado, cálido, está haciendo bastante calor, ¿verdad? Ya que La Unión se caracteriza por ser uno de los lugares más cálidos de lo que es el país, ¿verdad? Sí, correcto Vamos a ver, ¿y aquí ha estado tranquilo o hay delincuencia? ¿En esta área? ¿En esta área? Pues, por lo general, pues, ahorita todo está calmado Se mantiene, pues, un índice de violencia regulado, ¿verdad? Y lo que es el muelle, siempre hay vigilancia a las 24 horas del día, ¿verdad? Entonces, hay seguridad para el ciudadano a que venga a divertirse a lo que es el muelle aquí, ¿verdad? Ok Y, este, hay bastante turismo también Y tenemos entendido que van a terminar en lo que es el puerto, ¿están ciertos? El puerto de Cutuco Ajá El puerto de Cutuco, por lo general, ya está terminado Lo que pasa es que hay problemas ahí legales en lo que es la concesión del puerto, ¿verdad? Que hay varias empresas, según lo he entendido Hay varias empresas que están ahorita peleando como por lo que es la concepción del puerto Hay competencia en varias empresas de varios lugares ¿Privadas? Privadas, sí Ok, estáis viendo aquí el logotipo PM, ¿qué significa PM? Es policía militar, policía municipal Municipal de la Unión De la Unión, sí, sí Ok, entonces ustedes tienen el labor y el derecho de poner orden, ¿verdad? Sí, así es Y nosotros ponemos lo que es este orden aquí, ¿verdad? Y velando por la ciudadanía también Y por las estructuras, pues que no se vaya a cometer ningún ilícito también Y daños a la infraestructura de lo que es el mohicito, ¿verdad? Que se ha construido Ok, y la invitación para que los amigos No solamente de San Alejo y toda la Unión Sino que los que están en Estados Unidos Porque este video va para el exterior Para la invitación para que se acerquen al Muelle de la Unión Bueno, y darles la invitación a ellos Que se acerquen aquí al Muelle de la Unión, ¿verdad? Como ustedes pueden ver Hay bastante actividad aquí Con las lanchas que van para las islas Pueden venir Gozar de un viaje a las islas Contratan una lancha Hay gente apersonada también acá Para hacer ese tipo de trámites De ir a pasear a las islas Ellos hacen los paquetes Con guía turística Para ir a diferentes islas A un tour, sí Ellos arman los paquetes Invitarle a los compatriotas que están en el extranjero A que vengan sin miedo Aquí hay bastante seguridad Bastante ambiente Y se les va a recibir con todo el cariño ¿Verdad? Que se merecen como compatriotas ¿Verdad? Y que manden pistos Y que manden pistos ¿Verdad? Así será Ah, pues no Muchísimas gracias por el turista Por su tiempo Vamos a seguir con lo que es el reportaje De todo el departamento de la Unión Buenos días Gracias Y nos encontramos con un amigo turista Aquí en el muelle de la Unión Vamos a ver, caballero Muy buenos días Vamos a ver Usted me estaba contando el caballero Que vino ayer De el país de Guatemala ¿Verdad? ¿En qué año se fue usted De El Salvador? 82 En el 82 Ahora que regresa a El Salvador ¿Cómo lo ve? ¿Diferente? ¿Peor o igual? Pues eso es un buen cambio Un buen cambio, ¿verdad? Sí Y cómo mira el país Según los rumores Violento o tranquilo Creo que por la Por la Naciones Unidas Creo que salimos número 3 En el planeta Como el país más violento del mundo Ok Y eso no es bueno Sí, perfecto Vamos a ver ¿Qué cambios mira usted en la Unión? Usted es del mero de la Unión, ¿verdad? Es de aquí Sí, aquí Bueno, el muelle Comercio Se está abriendo Desde Los últimos 10 años Que he estado viniendo Pero Hay más comercio Hay más, sí Ok, entonces está Contento de haber venido Satisfecho Ah, siempre Siempre, sí ¿Viene por largo tiempo? No, dos días Tres días Y ahí se va de gira De vuelta Ah, pues no ¿Algún saludo que le quieran mandar A los amigos salvagreños Que lo están viendo Otra vez De misangalejos.com? Los que están afuera De aquí De El Salvador Que regresen Un beso ¿Regresen? Aquí siempre Sí Aquí ir a vacacionar Si van a ir a vacacionar Que sea El Salvador Y sanamente ¿Ves? Sí Hay bonitos lugares Y si traen una moto Mejor que traen Lindas carreteras Para correr Correcto Sí Ya que hoy El país tiene Una infraestructura Más moderna ¿Veá? Con este nuevo gobierno Bueno caballero Un placer Y que no tengan miedo Que ya no moleste Tanto a la policía Como antes Sí Porque hoy Las multas Están bien Pesadas Sí Bueno amigos De misangalejos.com Vamos a seguir Con el reportaje En todo el departamento De la Unión Reportó para todos ustedes Periodistas Reinaldo Castro Vuelvo a los estudios